¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Yo soy Talint y bienvenidos a lo que pensamos que nunca podría ser posible, pero así es, ya que ahora es con boys de todo, ¿por qué no? Con boys de Roblox Así nomás, así nomás ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están aquí en el Karmic? Mira, oh, el rulo bastante facherito, ¿eh? Hace ese gimnasio, ¿eh, cabra? Mira el Redox, miren cuánta facha, ese güey sí lo dejó blanco al sol, ese güey se lo tomó muy en serio, mira nomás Ese güey sí se bronzaba con el sol, cabrón El Tachinator, Don Kraken, miren cuánta facha de Kraken, hermano Anda caro, anda caro Y el cadeta Naya, ¿no? El militar con tenis A ver, Jair Fachero, ¿eh? A ver, suénalo, suénalo Buenos palomitas, ¿eh? Suena muy a las palomitas, suena muy a las palomitas Cuéntanos, Rulo, esa belleza que, hermano Eclipse, Mitsubishi, eclipse de segunda generación, ¿no? Así es Papi Paul Walker, el primero que sale en toda la saga Ah, Danilo Tuño, bonito, bonito, bonito Luego, el Supra de acá estuvió, creo que ¿Qué? ¿De quién es este Supra? Perdón, perdón, el Subaru, güey El Subaru, buen calor El Subaru ¡Ay, cabrón! ¿Quién sonó bien duro? Un pinche motor ahorita Yo, yo, yo Suena perro, Rulo, ¿eh? Ay, suena duro, suena duro Bueno, ya, hermano A ver, el de Redox A ver, Dan Redox ¿Qué es esa belleza de Subaru, güey? Es un Subaru VRC, hermano A ver, ¿de quién es ese blanco? ¿Ese Silvia Blanco? No, de Quimera, Quimera, aquí Ay, es del Gucci Gang A ver, cracken, tú mismo Dinos, ¿qué trae esa belleza, güey? Wow, pues traigo aquí ¿Qué trae? Hola Sí, pues sí ¿Cómo pueden ver este de todos? Checa el White Body Mira mis rines Bebe eso Es el White Body Pepe, perro Oye, qué realista Hoy, hoy Hoy, cabrón Luego, vean, amigos Les presento el mío Esta belleza Un momento Ahí va, ahora sí ¿Listos, listos? ¿Listos? Oh, suena bonito Hola Hola Se desvieló Increíble Así nomás, hermanos Fachero, ¿no? Suena fachero, suena fachero Ok, ok El siguiente Ah, qué bonito, güey ¿De quién es esta joya? ¿De quién es este BMW? Francisco, ven acá, güey Bájate del coche Bájate del coche Y bájate los pantalos Este Pues, ¿a dónde vamos, amigos? Ahora sí, después de esa miniatura clickbait ¿A dónde vamos, sir, Kraken? Tú que eres el que traes el dinero aquí, güey Bueno, vamos a ir hasta arriba de la montaña ¿Ok? ¿Unos drifts en Roblox? ¿A qué estamos haciendo unos drifts en Roblox? Sí, sí, luego vamos a bajar y de ahí va Y nos vamos a ir en tren Ok, el rolo ya está bien emocionado, güey Ok, vamos, amigos A sus coches A sus coches A sus coches Ay, me chocó el Subaru Por ahí vamos, ahí vamos Ojo Se ve bonito ahí esa subida Oye, el túnel, el túnel, güey Escuchen los motores Ojo A ver si puedo driftearlo, papi No, tampoco puedo driftearlo, güey Ojo, gente Que aquí en Roblox No crean que es tan arcade Y obviamente sí Pero Se puede desactivar el control de tracción, ¿eh? Chécate, Mau Échame un zoom ahí en el tacómetro Miren TSS Y está en rojo Quiero decir desactivado Y cuando no lo traemos Es porque está activado Aparte de eso Podemos poner, vean, las intermitentes Podemos poner Direccional a la derecha Direccional a la izquierda O sea Trae mejores físicas de conducción Que GTA No, ya vi que el Skullcandy Tampoco pudo driftear, güey Es que está complicado driftear, ¿no? Oh, oh, oh Oh, no se cochinó Entonces Oh, se volteó ese brower, güey Se tomó muy en serio Lo del rally, mi chavito Oh, oh, oh Me drifté Si vamos a tomar un cafecito Vamos a comprar algo mientras Este, en China No se toma café, güey Se toma Maruchan Japón, bueno Japón No tomas en Japón, güey Japón, güey Japón, pon Vamos a hacerlo de bajada, ¿no? El pinche Kraken quería Quiere estirar las patas No, déjame Voy por algo Voy por unas papitas, güey Pues un agua de lichi, ¿no? Un agua de lichi O lichi tampoco es japonés Eh, no sé Llegó una chavita, ¿eh? Déjamela así, güey Listo, Kraken Vamos, gente Sigan en el Kraken Sigan en el Krakuta Ahorita vamos a ir Nada más de bajada Pásenme, pásenme Oh, qué bonito se ve el sol Mira nada más Mira Direccionales Apagas el coche Lo prendes Tienes gasolina ¿Pueden coincidir conmigo, amigos? ¿Que tiene mejores físicas Que GTA V de conducción? ¿Roblox? Eso sí Sinceramente sí Eso sí De neta, güey Aparte quitas Quitas el control Cállate, Kraken Cállate Quitas el control de tracción Tuvimos que Bueno, para los que no sepan, gente No es la primera vez que juego Roblox Llevamos dos años y medio Pero trabajamos Roleamos Y por eso ya tenemos el dinero Para los coches Y pues Los estamos presumiendo, ¿no? Sí Cuidado Ay, sí, brother Se me iba a ir el del Supra Ay, se murió Kraken, güey Esta perra Esta bajada No creo Ahí viene otra Viene otra bajada No, es que Ni idea de cómo se derrapa en Roblox, gente Aquí es un accidente, güey Todos están chocando Aquí es un pedo Mira Ay, llegamos aquí ¿Por qué les parece si estacionamos aquí? A ver, por aquí Estaciona ya a ir en batería si puedes Aguasé, nada más No los vayan a rodear Ya llegué, vato Ahí, ahí Más, 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 más Bueno, joven Bueno, bueno, bueno Ahí va el Supra No Le dañó la defensa El Supra Ah, bueno Es el dragón, güey Puede hacer lo que sea, güey No lo regañen Kraken Este Nada más pegado, ¿no? Pegado a las rocas, güey Ay, cabrón ¿Quién salió volando, güey? Alguien entró volando Que se voltó ahí, güey ¿Qué? ¿Ya lo pasó este, güey? Oye, güey Tus llantas Creo que le pasan algo, güey Pásenle, pasenle al restaurante, güey Es un restaurante muy caro ¿Qué haces, hijo? Eso sí Luisito comunica Compró el Roblox, güey Vengan Vengan, amigos ¡Ey, ey, ey! Que este Sin zapatos, güey Quítate los zapatos ¿Qué falta de respeto, Rulo? Ya, mire, ya los estoy lavando Ya, ya, eso sí Lávenlos Lávenlos aquí A ver, desinfecten sus zapatos Aquí en el río, güey No es muy ético, ¿no? Pero desinfecten los de estos, güey Es para relajarnos aquí, ¿no? Sí Agarren su puesto de relajación, güey Aquí me baño Aquí te bañas Aquí te bañas Yo quiero al lado del Kraken Es algo Algo que nos relajemos, Kraken Algo que nos relajemos, hermano Es una de quienes Mamón Si se trajo el radio en la espalda Sí Sí, yo traigo mi radio ¿Y cómo bailamos? No conozco a los que tengo aquí en esta lista Haces una fiesta, güey El militar de atrás está como de ¿Qué pedo? Está ahí nada más como que Diciendo ¿Qué pedo el militar? Ahí está, ese es el comando Bueno, chica, ven Voy a poner Bueno, bueno Oh, oh Oh, oh, oh Hola, bebé Oh Hola, bebé Bien, gente Pues con ese tremendo rolón distorsionado Nos vamos a ir Espero les haya gustado El combo japonés de Roblox, hermano Estuvo buena la quedada, ¿no, amigos? A ver cuándo Oh, oh Quiebralo, Kraken Quiebralo, hermano Quiebralo, quiebralo A ver cuándo nos volvemos a reunir gente en Roblox Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse Compártanlo con sus amiguitos Y nos veremos en otra aventura de Roblox En otro video Si es que lo quieren Adiós 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 Adiós